Artemio Gómez Cruz, Edil de Almoya de Alquiciras, informa a la ciudadanía sobre los principales logros alcanzados en su primer año de gestión, 2013. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, y solo es posible avanzar si se mira lejos. Guiado por el principio de liderazgo y firmeza, la Administración Municipal ha iniciado obras en todas las comunidades. En obra pública se han invertido más de 64 millones de pesos, cuatro veces más de los recursos que llegan cada año del ramo 33, y que han sido posibles gracias a la gran capacidad de gestión de todos los que integran esta Administración. Infraestructura educativa, deportiva, de salud, vías de comunicación, la agricultura y el desarrollo social han sido prioridad para la Administración. Nosotros debemos ser el mejor ejemplo de las generaciones futuras. Me encuentro muy al tanto de cómo y qué hacer para alcanzar las metas que nos hemos impuesto como Administración. Ratifico mi compromiso de trabajar con todos y para todos ustedes. 2013, abrió para Almoloya de Alquiciras una ventana cultural. De haber logrado la realización del primer festival cultural Un Mundo en Almoloya de Alquiciras, festejo de unidad, amistad, festejo y reflejo del arte y de la cultura de todo el mundo. Participando 23 países, con una asistencia superior a las 30 mil personas. Artemio Gómez agradeció las valiosas aportaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como los atinados subsidios de las dependencias y el apoyo de los diputados Ariel Vallejo Tinoco y Noé Barrueta Barón. En suma, entre los diferentes rubros y acciones comprendidos a 11 meses por este Gobierno Municipal, se han invertido en nuestro municipio más de 85 millones de pesos. Inversión que representa esfuerzo y compromiso de esta Administración Municipal. En representación del doctor Eruviel Avila Villegas, asistió el secretario de Trabajo, Javier García Bejos. Hemos sido testigos muy honrosamente de ver un informe de un Gobierno Municipal que está trabajando, que está comprometiendo con la gente de un ayuntamiento que está haciendo su trabajo. En el marco de este evento, el alcalde entregó la rehabilitación de la unidad deportiva, escenario donde se llevó a cabo el primer informe. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.